Le planteamos al Comité Nacional del Paro que el gobierno y el presidente que tiene toda la exposición de diálogo sin ultimátum, sin presiones y por el bien de Colombia. Y les planteamos que de forma novedosa abordáramos una mesa paralela a la conversación nacional para que inicie la discusión de los 13 puntos señalados. Por supuesto en el avance de esa discusión con la conversación nacional y en esa mesa paralela habrá ciertos puntos de contacto donde tengamos que encontrar soluciones para no cruzarse los cables y tener una respuesta muy coordinada. Por supuesto hacemos esta declaración con el objetivo central de mostrar que el gobierno sigue en su conversación nacional, que es un proceso incluyente abierto, que tiene la disposición de tener esta mesa paralela de diálogo con el Comité del Paro, pero por supuesto en aras siempre de encontrar soluciones y por supuesto haciendo este llamado que suspendieran el paro del 4. Y estamos hoy dispuestos y listos a sentarnos con ellos esta tarde o mañana para discutir sobre esta agenda que se les planteó el sábado anterior.